Bueno, ya estamos aquí de regreso en su noticiero por la mañana y como les comenté antes de irnos a la pausa comercial, tenemos invitados aquí en los estudios, nos están acompañando del Consulado Mexicano de Nogales, Arizona, Susana Rangel y Nacer Méndez, que están aquí para platicarnos de las actividades que están por llegar aquí al Consulado de Nogales, Arizona. Vamos a darles la bienvenida. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Muy bienvenidas. Pues bueno, como comenté, sabemos que vienen muchas actividades próximamente para toda la comunidad de ambos Nogales, ¿por qué no? Si nos podías platicar, Susana, ¿qué es lo que viene? Sí, claro, mira, pues ya lo más próximo tenemos el jueves 27, este jueves ya de esta semana, a las 7 de la noche, va a ser la inauguración de una exposición pictórica, son alumnos del profesor Daniel Guerrero. El profesor Daniel Guerrero da clases de pintura desde hace ya un buen tiempo, ya es ampliamente conocido en Nogales, Arizona, porque han pasado generaciones de personas con él, personas adultas que van en la noche a tomar clases, en las mañanas van niños, sábados, y el Consulado año con año lleva a cabo una exposición, esto es para motivar más a las personas a que sigan adelante, y un lugar, un espacio donde se haga la exposición de sus cuadros. Entonces, este jueves 27 se va a llevar a cabo esta exposición, en la parte alta del Consulado, y es un evento como todos los del Consulado, un evento gratuito, y la invitación es para que nos acompañen personas de ambos Nogales. ¿A partir de qué hora? A partir de las 7, va a durar una semana la exposición, ¿verdad? O sea, comienza este jueves y una semana van a estar los cuadros en la exposición ahí en la parte alta, si van a algún trámite al Consulado, van a sacar pasaporte, algún trámite, pues los invitamos a que suban a la parte alta y vean y admiren, de verdad, estos cuadros son cuadros muy bonitos, de personas que ya tienen mucho tiempo pintando, o de personas que acaban de entrar y que de verdad dicen, oh, qué bien que vamos a exponer nuestro cuadro. ¿Y esos cuadros se ponen a la venta o no? Hasta donde yo sé, no los venden. Si a alguien le hacen una oferta, pues pueden ir allá al estudio del profesor Guerrero y ponerse de acuerdo con la persona, con la dueña del cuadro. Entonces, sí, pero sí, cuadros muy bonitos y esa es la invitación que tenemos para este jueves 27. Bueno, y como sabemos, después de esta exposición, ya la semana que entra, inicia la Semana de los Derechos Laborales y para eso está aquí Nácer Méndez, que él es de Promoción de Economía y Cultura, que nos viene a platicar un poco acerca de la Semana de Derechos Laborales que está por iniciar el día primero. Así es, queremos extender esta cordial invitación a la comunidad de Nogales, Arizona, Tubac, de Río Rico, entre otras comunidades del lado de Arizona y por supuesto a la comunidad de Nogales, Sonora, que cruza constantemente o diariamente a trabajar. Es importante conocer nuestros derechos como trabajadores en los Estados Unidos, de tal manera que el consulado y toda la red consular está preparando la Semana de Derechos Laborales del primero al cuatro de septiembre. Estas pláticas, es una serie de seminarios, se van a llevar a cabo en el consulado, en las instalaciones del consulado, son totalmente gratuitas y se van a abordar diferentes temas. Tenemos siete seminarios, algunos se van a repetir para que la gente que trabaja por las mañanas y no tiene oportunidad pueda ir por la tarde. Los ponentes van a ser personas expertas en la materia, entre los temas que se verán durante esa semana está capacitación para el trabajo, horarios y salarios, capacitación, prevención de fraude en visas de trabajo, entre otros, como por ejemplo víctimas de crimen en el trabajo y trabajando para el retiro. Son temas muy importantes, a veces dejamos de lado esa parte legal y nos acostumbramos a trabajar, pero no estamos considerando aspectos que el día de mañana nos van a llevar a un retiro seguro y podamos tener tranquilidad. Y si son víctimas en el trabajo por un accidente, pues que sepan sus derechos como trabajadores. Si usted, la comunidad, quiere saber más sobre los talleres, los horarios específicos, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales con sus MEX Nogales. También tenemos un teléfono para proporcionarles, es el 520-287-2521, donde se le puede dar a detalle la agenda durante la semana. Mucha gente tiene temor, ¿verdad?, de exponerse a buscar que se respeten sus derechos laborales porque están con un permiso nada más o con una visa de trabajo. ¿Ustedes les darán toda esa información para evitar que tengan temor y tengan sus derechos como debe de ser? Así es. Básicamente es informar a la comunidad sobre sus derechos sin importar al estatus migratorio. Eso es algo que hay que destacar. No importa si se cuenta con documentos o no para el trabajo en los Estados Unidos, lo importante es destacar que se tienen derechos y hay que respetarlos, hay que respetarlos, pero hacerlos valer también, conocerlos para que podamos defendernos en el buen sentido de la palabra. Sabemos que anteriormente, años anteriores, ya se ha llevado a cabo esta semana de derechos laborales. ¿Cuál ha sido la participación de la comunidad? Ha sido bastante buena. Este es un esfuerzo que realiza la red consular año tras año. Se viene haciendo por mucho tiempo en todos los consulados de México en los Estados Unidos. Ha sido muy buena la participación de la comunidad, ha estado pendiente de los temas, incluso pide información si no puede asistir por escrito, por correo electrónico. Es válido también y eso queremos resaltar. También es muy importante la colaboración de agencias de gobierno de Estados Unidos que gustosas proporcionan tiempo y esfuerzo para explicar a la comunidad de Viva Voz esta información. ¿Hay cupo limitado o es una invitación abierta para todos? Es invitación abierta. Son eventos gratuitos, esta serie de seminarios. Entonces, es totalmente abierto al público y bajo ciertos horarios solamente por el tiempo de las personas que expondrán. Sí, algo muy importante que mencionas, Nacer, es que va a haber repeticiones tanto en la mañana como en las tardes porque, pues como sabemos, muchos trabajamos de temprano y es difícil poder asistir, pero pues no nos queremos quedar con esas dudas, ¿no? Exactamente. Va a haber disponibilidad de horario para los temas más importantes, como les decía, y aquí lo importante es que la comunidad se acerque de una manera u otra, ya sea llamando, pidiendo la información por correo electrónico, asistiendo a los talleres, de tal manera que se informe. Si usted tiene familiar en Estados Unidos, también puede acudir a estos talleres por cuestiones de tiempo que su familiar no pueda estar acompañándonos y tomar la información para ello. Otra parte fundamental de esta serie de talleres es que habrá la oportunidad de hacer preguntas directamente a los expertos en todas las áreas laborales. Las agencias como, por ejemplo, OSHA, que es la agencia ocupacional en Estados Unidos, se va a encargar de disipar todas las dudas que haya en relación al trabajo. Sueldos y salarios, ¿debo de ganar el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Por qué mi empleador me paga menos que eso? En fin, van a estar estas personas ahí contestando puntualmente sus dudas. Y bueno, después de esta interesante invitación, también nos invitan a la fiesta. Así es. Sí, claro. Después de esto, nos toca estar el sábado 12, en lo que viene siendo uno de los eventos de los más importantes en cuestión cultural, cívica, en el consulado. Todos los consulados llevamos a cabo esta fecha. Pues ya sabes lo que vienen siendo las fiestas patrias. Este año se van a llevar a cabo en el Auditorio de la Nogales High School. Por cuestión de comodidad, sabemos que nos gusta la fiesta, la verbena, la comida, pero ya ves cómo han estado las lluvias ahorita y no podemos exponernos a que tal vez no podamos disfrutarlo. Entonces, se decidió que va a ser en el Auditorio de la Nogales High School el sábado 12, en punto de las 6 de la tarde. Ya tenemos un programa elaborado, donde van a participar los mariachis de Infoculta, va a participar también el ballet de Infoculta. El mariachis estrella estará una hora antes de lo que tocan, una hora antes de lo que es el evento cívico, el tradicional grito. Y también va a estar la Escuela Calabazas de Río Rico, su ballet, que es un ballet muy bonito desde niños hasta jóvenes. Y pues tenemos lo que es mariachi música, cantantes, Yarel, el niño que viene de Inmuris, va a estar Jasmín Benítez cantando, Carolyn Crawford, que ella estudia en Tucson y viene a cantar con el mariachi estrella, y viene a cantar el himno nacional de Estados Unidos. Entonces, pues los esperamos. Es un evento, te digo, con el cónsul lo acompaña el cuerpo de bomberos de Nogales, Sonora. Y todos sabemos cómo nos emocionamos cuando los escuchamos, la banda de guerra, la escolta. Entonces, ese es el momento culminante del evento y pues los estamos acompañando a que vengan a estar con nosotros en estos momentos. ¿Sábado 12? Ah, sábado 12. ¿Pueden acompañarnos? Porque ese día 12 todavía no son las fiestas. Ajá. Entonces, pueden estar con nosotros. Sí, la invitación para todos. Sí, claro. Exactamente. Es importante que nos acompañen, como lo decía la compañera, y que puedan disfrutar la ventaja de vivir en fronteras, que puedan disfrutar de las dos fiestas, que es el mismo propósito, es el 205 aniversario de nuestra independencia. Entonces, pues la invitación a toda la comunidad que nos acompaña, son eventos gratuitos donde se va a disfrutar música, el tradicional grito y sorpresas que hay por ahí. Es muy importante darle las gracias a las personas que hacen posible nuestros eventos, porque todo eso, todas las personas que van dan su tiempo, o sea, no nos cobran por las presentaciones, y sobre todo Alfredo Velázquez, que es el superintendente de las escuelas en el Condado Santa Cruz, que gracias a él estamos llevando a cabo este evento en el auditorio. Excelente, ¿no? Pues ahí está la invitación para toda la comunidad de ambos Nogales a ir a estas fiestas patrias, que se llevarán a cabo en la Nogales High School, ¿a partir de qué hora? De las seis de la tarde. De las seis de la tarde. Así que ahí tienen la invitación, muchas, muchas invitaciones, como saben, este jueves la exposición, iniciando la semana que entra el día primero de septiembre, la semana de los derechos laborales, y después, pues para cerrar muy bien, en septiembre, las fiestas patrias. Así es. Pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Paul. Gracias. Un buen día. Y bueno, con esto, Claudia, nos vamos a ir a una pausa y regresamos.